Ejercicio 12. Más derivadas de funciones. Derivar las siguientes funciones utilizando las propiedades del ejercicio 7, 8 y la tabla del ejercicio 6. En el ejercicio A tenemos fx igual a 3x más 4. Entonces la derivada es la derivada de cada término. En este caso, la derivada de 3x, que sabemos que es 3, más la derivada de 4, que sabemos que es 0. Entonces la derivada de la función nos queda 3. Para la función b, fx es igual a menos 2x más 1. Entonces, de la misma manera, sabemos que la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, la derivada nos da menos 2. En la función c, x cuadrado más 6x menos 3. Vamos a hacer lo mismo. Derivamos cada término de la función. x cuadrado derivado es 2x a la 1, porque el exponente se le resta 1, 2 menos 1 es 1. Después derivamos el 6x, nos queda 6. Y por último, la derivada de menos 3 es 0. Entonces la derivada nos queda 2x más 6. En la función d tenemos x cuadrado dividido por 2 menos 3x. Entonces vamos a derivar de la misma manera. Derivamos primero el x cuadrado dividido por 2. Tenemos el 1 medio. Esto sería como 1 medio por x al cuadrado. Entonces bajamos el 2 del exponente. Y multiplicamos por x elevado a la 2 menos 1. Y después tenemos que derivar el menos 3x, que sabemos que nos queda menos 3. Entonces la derivada de la función nos queda 1 medio por 2 es 1. Entonces nos queda x elevado a la 1 menos 3. Para la función e, tenemos que f de x es 4 al cuadrado, 16. Que como es una función constante, ya vimos que la derivada es 0. Porque acá era como si tuviéramos un x elevado a la 0. Entonces al derivar, el 0 pasa multiplicando. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos da 0. Bueno, para la función f vamos a reescribirlo. Como 1 medio por x al cuadrado menos 2 por x elevado a la menos 1 menos 9. Bueno, entonces ahora derivamos cada término. Tenemos 1 medio por el 2 que estaba en el exponente. Por x elevado a la 2 menos 1. Ahora derivamos el menos 2x a la menos 1. Nos queda menos 2 por el exponente. Por x elevado a la menos 1 menos 1. Y la derivada de menos 9, que sabemos que es 0. Entonces esto finalmente nos queda. 1 medio por 2 nos queda 1. Entonces el primer término queda x elevado a la 1. x. Menos 2 por menos 1. Positivo. Más 2. Por x elevado a la menos 2. En la función g tenemos 5x al cubo menos 6x al cuadrado menos 4. Entonces primero derivamos el 5x al cubo. Tenemos el 5. Multiplicamos por el 3. x elevado a la 3 menos 1. Ahora derivamos el menos 6x al cuadrado. Teníamos menos 6. Multiplicamos por el 2. x elevado a la 2 por x. Y le restamos 1 al exponente. Y la derivada de menos 4. Que es 0. Entonces la derivada nos queda. 5 por 3 es 15. Por x elevado a la 1. En la función h tenemos 3 por e a la x más 4x al cubo más e. Entonces hacemos de la misma manera. Derivamos cada término de la función. Primero tenemos que derivar 3 e a la x. Como en la tabla se pueden fijar. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces el primer término nos quedaría igual. El segundo término es 4x al cubo. Entonces tenemos 4. Bajamos el exponente. Y le restamos 1. Y después tenemos más e. E sabemos que es un número 2,7 aproximadamente. Entonces la derivada de cualquier número es 0. Entonces esto nos quedaría 3 por e elevado a la x. Más 12. Por x. Al cuadrado. En la función y. Tenemos menos e elevado a la x. Más logaritmo natural de x. Entonces usando la tabla de derivadas. Derivamos primero el menos e a la x. Que nos queda de la misma manera. Y después derivamos el logaritmo natural de x. Que nos da 1 sobre x. En la función j. Y después derivamos el primer término. 2x a la quinta. Nos queda 2. Por 5. Por 5. Elevado a la 5 menos 1. Después derivamos el segundo término. Más 3 cuartos. Bajamos el exponente. Multiplicamos por x. Le restamos 1 acá. Y por último el tercer exponente. El tercer término. Más 2 tercios. Por 2. X. Elevado a la 2 menos 1. Entonces la derivada nos queda. 2 por 5. 10. X. A la cuarta. Más. 3 cuartos por 4. Los 4 se nos cancelan. Entonces nos queda. Más. 3x al cubo. Más. 4 tercios. Por x. Elevado a la 1. En la función k. Hacemos de la misma manera. Vamos derivando cada término. Primero tenemos. X cuadrado. Dividido 2. Entonces. Hacemos 1 medio. Bajamos el 2. Por x. A la 2 menos 1. Después tenemos. Menos x al cubo. Dividido 3. Entonces. Ponemos el menos 1 tercio acá. Para que se entienda más. Multiplico por 3. Por x. Elevado a la 3 menos 1. Ahora tenemos. X a la cuarta. Dividido 4. Entonces. Teníamos un cuarto ahí. Multiplicamos por el 4. Por x. Por x. Elevado a la 4 menos 1. Ahora tenemos. Menos. X a la quinta. Dividido 5. Menos un quinto. Bajamos el exponente. Por x. Por x. Elevado a la 5 menos 1. Y por último tenemos. X a la sexta. Dividido 6. Entonces. Más un sexto. Bajamos el exponente. Multiplicamos por x. Y le restamos. 1 al exponente. Entonces. Esto nos quedaría. Acá los 2 se nos cancelan. Los 3 se nos cancelan. Los 2 4. Los 2 5. Y los 2 6. La respuesta nos queda. X. Elevado a la 1. Menos. X al cuadrado. Más. X al cubo. Menos. X a la cuarta. Más. X a la quinta. En el ejercicio L. Empezamos por. Derivar el primer término. 4. Bajamos el exponente. 3 medios. Tercios. Multiplicamos por x. Elevado a la 3 medios. Menos 1. Después tenemos. 2x. Elevado a la 4 tercios. Entonces. Nos queda 2. Por. 4 dividido 3. Por x. Elevado a la 4 tercios. Menos 1. Y después. Tenemos un 3. Que sabemos que. La derivada es 0. Entonces. Esto nos quedaría. 6. X. Elevado a la 1 medio. Más. 8 tercios. Por x. Elevado a la 1 tercio. En el siguiente ejercicio. Hacemos lo mismo. Primero derivamos el. Menos 3. A la menos 1. Tenemos el menos 3. Bajamos el menos 1. Multiplicamos por x. Y le restamos 1 al exponente. Y después. Derivamos el otro término. Tenemos un 2. Bajamos el menos 3. Multiplicamos por x. Le restamos 1 al exponente. Entonces esto. Nos queda. Menos 3 por menos 1. 3. X. Elevado a la menos 2. Más 2. Por menos 3. Menos 6. Por x. Elevado a la menos 4. En la función n. Lo que vamos a hacer. Es reescribirlo. De manera tal que los x. Nos aparezcan. En el numerador. En vez del denominador. Y eso se hace. Invirtiendo el exponente. Entonces. Menos 2. Dividido. X a la cuarta. Es igual a. Menos 2. X. Elevado a la. Menos 4. Hacemos lo mismo. Con el. Siguiente término. Tenemos. Un tercio. Por x. Elevado a la menos 3. Y por último. 5. Por x. Elevado a la menos 1. Entonces ahora derivamos. De manera más fácil. Derivamos el primer término. Tenemos. Menos 2. Bajamos el menos 4. X. Elevado a la menos 4. Menos 1. Después tenemos el segundo término. Un tercio. Ponemos este menos 3. Multiplicamos por x. Y restamos 1. Y por último. El tercer término. 5. Multiplicamos por menos 1. Por x. Elevado a la menos 1. Menos 1. Y esto nos queda igual a. Menos 2 por menos 4. 8. x. Elevado a la menos 5. Después tenemos. Un tercio. Por menos 3. Que es menos 1. Entonces. Menos 1. Por x. Elevado a la menos 4. Y por último. Más 5 por menos 1. Menos 5. Por x. Elevado a la menos 2. En la siguiente función. No deberíamos tener problemas. Derivamos cada término. Primero el x. La derivada de x. Es 1. Después derivamos. 4 seno de x. La derivada de seno. Como no. Si se fijan en la tabla. Es coseno de x. Entonces nos queda. Más 4. Por coseno de x. Y por último. Tenemos que derivar coseno de x. Y en la tabla. Si se fijan. La derivada nos da. Menos seno de x. Y ahí derivamos la función. Para la función p. Vamos a escribir. 1 sobre x al cuadrado. Como x elevado a la menos 2. Después tenemos más. x al cuadrado. Y después tenemos más. 8. Por raíz cuadrada de x. Que es. x elevado a la 1 medio. Entonces ahora derivamos. El primero al primer término. x elevado a la menos 2. Bajamos el menos 2. Multiplicamos por x. Y restamos 1 al exponente. Ahora derivamos el x cuadrado. Nos queda 2. Nos queda 2x. Elevado a la 2 menos 1. Y por último. El tercer término. Tenemos un 8. Multiplicamos por un medio. y restamos 1 al exponente. Y restamos 1 al exponente. Entonces la derivada nos queda. menos 2x. Menos 2x. Elevado a la menos 3. Más. 2x. Por último. Más 8 por un medio. 4. Por x. Elevado a la un medio menos 1. Es decir. Menos 1 medio. Para la función p. Vamos a. Escribir. La función de otra manera. Tenemos. 1 sobre raíz cuarta de x. Eso sabemos que es igual a. 1 sobre. x elevado a la un cuarto. Y esto. Es igual a. x elevado a. Menos 1 cuarto. Y también tenemos. Este término de acá. Que sabemos que. Es igual a. x elevado a. 2 tercios. Entonces. Vamos a escribir de otra manera la función. Tenemos 2. Por x. Elevado a la menos 1 cuarto. Y después tenemos. Sumado. x. Elevado a la 2 tercios. Y por último. Raíz de 3. Entonces ahora derivamos. Cada término. Como venimos haciendo. Tenemos el 2. Multiplicamos por el menos 1 cuarto. Por x. Elevado a la menos 1 cuarto. Menos 1. Después. Tenemos. El segundo término. Bajamos el 2 tercios. Multiplicamos por x. Elevado a la 2 tercios. Menos 1. Y por último. La derivada de raíz de 3. Que es 0. Entonces la función nos queda. Menos 1 medio. Por x. Elevado a la menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y después tenemos. Más 2 tercios. Por x. Elevado a la menos 1 tercio. Para la última función. Vamos a reescribirla de esta manera. 4 menos. 4 por logaritmo natural. De x. Más. 1. Perdón. Vamos a reescribirlo. x. Elevado a la menos 1 medio. Más. X. Elevado a la menos 1. Entonces ahora derivamos cada término. Primero el 4. Su derivada es 0. Menos 4. Logaritmo natural de x. En la tabla. Nos dice que. La derivada del logaritmo natural. De x. Es 1 sobre x. Entonces nos queda. Menos 4. Por 1 sobre x. Después el x a la menos 1 medio. Derivamos. Bajamos el menos 1 medio. Multiplicamos por x. Restamos 1. Por último el cuarto término. Bajamos el exponente. Multiplicamos por x. Y restamos 1. Y finalmente nos queda. Menos 4. Sobre x. Menos 1 medio. Por x. Elevado a la menos. 3 medios. Y por último. Menos. X. Elevado a la menos 2. Y así concluimos este ejercicio. 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 Y así concluimos este ejercicio.